Comemos mal y comemos mucho. A veces comemos por la calle, cualquier cosita. Nadie quiere verdura. No hacemos una alimentación balanceada y saludable. Falta mucha educación sobre la alimentación en el Paraguay. Y comemos bien, ¿para qué amas y otros? Por eso estamos todos gorditos, ¿verdad? Hay que comer más frutas, verduras, agua. ¿A mí me han de ayudar? ¿Han de ir a llegar a la llave? Me entendí que está viniendo con teo de peso. Bueno, le va a ayudar a unos cuantos. Es útil dar salud a la gente. Gracias, Cuestión de Peso. Cuestión de Peso, con la conducción de Karina Doldán. Estreno desde el lunes 8 de julio a las 15 horas, solo en la tele.